Si perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es el mejor programa de edición que existe? La pregunta de cuál es el mejor programa de edición está muy extendida por internet. Los foros se llenan de comentarios en los que fanáticos de un programa u otro te van a intentar convencer de que el suyo es el mejor programa. ¿Pero te gustaría saber de verdad cuál es el mejor programa que existe? ¿Estás preparado? Para editar vídeos tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de programas para poder elegir. Tenemos programas tan sencillos como el Movimaker para el Windows o el iMovie para el Mac. Programas que se caracterizan por su sencillez ya que con cuatro pasos al final obtienes un vídeo editado con sus títulos, sus transiciones y su sonido. Por otro lado tenemos a nuestro alcance programas profesionales como puede ser el Edius para el Windows, el Final Cut para el Mac, el Avid y el Premiere que se pueden utilizar tanto en Mac como en PC. En definitiva tenemos una gran variedad de programas para poder elegir. Bueno y de todos estos programas que hemos visto y de muchos más que no he nombrado, ¿cuál es el mejor programa para editar? La respuesta a esa pregunta es que no existe un mejor programa de edición. Depende de las necesidades que tú tengas en un determinado momento te hará elegir entre un programa u otro programa. Si hoy en día a mí me preguntaran cuál es el mejor programa de edición yo tendría muy claro que para mí es el Adobe Premiere. ¿Por qué? Porque el Adobe Premiere se integra muy bien con el Photoshop, con el Audition, con el After Effects y esos programas yo lo utilizo mucho. Aparte es un programa que lo puedes encontrar tanto en PC como en Mac y a mí eso la verdad es que me gusta bastante. Personalmente y es mi opinión un programa que solamente es exclusivo para Mac como puede ser Final Cut o un programa que es exclusivo solamente para el Windows como el Edius pues a mí la verdad no me termina de gustar mucho porque ya en sí el programa te limita a tener un tipo de ordenador. No quiero decir con esto que yo no utilice el Final Cut pero si puedo elegir y si alguien me preguntara que cuál es ahora mismo mi programa preferido pues yo diría el Adobe Premiere. Por los foros también que preguntan mucho que cuál es el mejor programa para empezar a aprender a editar. Yo voy a dar mi opinión si tenemos tiempo para poderle dedicar a aprender un programa de edición yo no me iría a por un programa como el eMovie por ejemplo de Mac o el Movie Maker para el Windows. Seguramente estarás cansado de ver el típico trailer de Indiana Jones del eMovie de las vacaciones de la familia y bueno a no ser que te guste mucho el trailer de Indiana Jones y que todos los años quieres hacer el mismo llega un momento en el que te gustaría hacer algo diferente y con ese programa estás totalmente limitado. Ese programa llega hasta donde llega. Pones un vídeo detrás de otro, una transición, un título, un fin y se acabó. Esos tres o cuatro pasos sencillos que se hacen con ese programa también lo puedes hacer con un programa más complicado. Te aprendes bien cuáles son los pasos a seguir, te olvidas totalmente de todas las demás prestaciones que tiene el programa y te vas a lo básico y al final obtienes el mismo resultado con uno que con otro. Pero con la diferencia de que con un programa profesional si yo mañana quiero avanzar en mis conocimientos puedo hacerlo. Pero con los otros programas no, con otros programas ya has llegado a su tope. Ya has hecho el trailer de Indiana Jones. En los tutoriales voy a utilizar la última versión del programa, la CC 2015. Si tienes versiones anteriores no te preocupes porque los cambios fueron muy pequeños y prácticamente vas a poder seguir los tutoriales sin ningún problema. Eso sí, si tu versión es anterior a la CS6 te aconsejo que actualices porque el programa a partir de esa versión ha mejorado mucho. El programa lo podréis descargar de su página oficial, la página oficial de Adobe. Os dejaré el link aquí en la descripción del vídeo y de ahí podréis bajaros una prueba de 30 días para poder probar el programa y para ver si os gusta o no os gusta y podréis también hacer una suscripción bien solamente del programa o de todo el paquete de Adobe. Y bueno, también podéis encontrar el programa gratuito por ahí por google. Bueno pues espero que os haya gustado, si es así no te olvides dejar un like, escribir algún que otro comentario y suscribirte si quieres ver un nuevo vídeo todas las semanas. Si tienes alguna sugerencia puedes dejármela en el facebook o en el twitter del canal. Y bueno no quería despedirme sin antes agradeceros que ya somos más de 100 suscriptores gracias a ti. Nos vemos en el próximo vídeo